En este momento se está presentando una actividad irregular en el metro de Caracas, donde funcionarios del metro de Caracas están tratando de auxiliar a las personas que se rellenan en el tren. En este momento se encuentra humo en el metro de Caracas, estación acta, mira, está ahora, 1 y 34 de la tarde del sábado.